Las bebidas energéticas están de moda y son muy populares entre jóvenes y adolescentes. Ya sabes, aquellas bebidas que conocemos por sus diferentes marcas, como por ejemplo el Deadpool, el Monster, Rockstar y muchas otras más. En este video vamos a dar nuestra opinión sobre ellas y si son realmente efectivas como dicen ser. ¡Vamos a empezar! Las bebidas energéticas se consumen porque nos ayudan a mantenernos despiertos y con más energía para estudiar, hacer deporte o salir de fiesta. Muchos las prefieren antes que el café, por su sabor o porque las consideran más saludables. ¿Pero realmente son sanas? Lo primero que tenemos que entender es que las bebidas energéticas no son sanas. A ver, sé que es difícil de creer porque los ingredientes individuales de estas bebidas parecen ser saludables. ¡Buenísimos! Entre los ingredientes principales tenemos a la cafeína, también está el guaraná, aminoácidos como la taurina, el ginseng, la carnitina, vitaminas del grupo B y azúcar, que por cierto, todos sabemos que no es sana. Como puedes ver, los fabricantes agregan componentes supuestamente nutritivos para hacértelas comprar. Y te dicen cosas como que te van a ayudar a que tengas mucha resistencia y energía, vas a mejorar el rendimiento cognitivo, te ayudan a evitar el envejecimiento prematuro, estimula el apetito sexual y muchas cosas más. Realmente todo esto suena muy bien, pero la gran mayoría de estas afirmaciones carecen de evidencia científica o no son del todo ciertas. Todas excepto por la cafeína y su efecto estimulante que ya todos sabemos. Es decir, el hecho de que se le agreguen componentes sintéticos supuestamente nutritivos, no hacen que estas bebidas sean saludables. Vamos a ver más a fondo los problemas de las bebidas energéticas. El primer problema de estas bebidas es el evidente exceso de cafeína. La cantidad segura de cafeína está alrededor de los 400 miligramos diarios. Pero algunas de las bebidas energéticas contienen hasta 300 miligramos de cafeína por botella. Es casi el doble de la cantidad que contiene una taza de café. La cafeína con moderación no supone ningún problema para tu salud. El problema es que muchos toman más de una botella al día. Lo que podría sobreestimular tu sistema nervioso y causarte severas palpitaciones e incluso convulsiones. El otro gran problema de estas bebidas es que se combinan con el alcohol. La guararina, que es como la cafeína del guaraná, reduce la sensación de embriaguez. Es decir, evita que sientas por completo los efectos del alcohol. Y te preguntarás, ¿qué tiene de malo esto? Pues esto te puede llevar a tomar más alcohol. ¿Por qué? Porque no te sientes borracho. Y hacerte creer que estás bien para manejar o incluso ganar una pelea. Bueno, no creo que sea muy buena idea. El tercer problema es que estas bebidas pueden causarte adicción. Puesto que la cafeína ya de por sí es adictiva. Y porque, como dijimos antes, los fabricantes te hacen creer que sus componentes individuales son sanos. A esto se le llama nutricionismo. Cuando creemos que productos como el Nesquik o las azucaritas son sanos, porque son fortificados con vitaminas y minerales. Realmente la fortificación y el marketing son grandes amigos, pero no te dejes engañar. Si quieres saber más sobre este concepto llamado nutricionismo, en mi Instagram personal dediqué un post donde hablo sobre ello. Por último, a estas bebidas se les suelen añadir vitaminas y minerales de manera sintética. Vitaminas como la B6, niacina y ácido fólico son beneficiosas. Pero tomar una megadosis no supone una ventaja, sino lo contrario. ¿Y por qué digo esto? La evidencia científica demuestra que la mayoría de los efectos adversos por exposición tóxica a suplementos están causados por los productos energéticos. Si te preguntas qué hacer, te diré que el exponerte a un exceso de cafeína, azúcar y vitaminas no parece ser una muy buena idea para tu salud física y mental. Puede que en este momento no lo veas así, pero mi recomendación es que disminuya su consumo poco a poco. Y si necesitas algo para mantenerte alerta, toma café, le puedes agregar un poco de aceite de coco. También puedes realizar sesiones de power yoga o incluso ejercicios de respiración. Te mantendrán con más energía durante todo el día. Muchas gracias por ver el video. Coméntanos qué piensas. ¿Seguirás consumiendo bebidas energéticas o intentarás disminuir su consumo? Y no te olvides de apoyarnos con tu like. Nos es de gran ayuda. Espero verte en una próxima ocasión y como siempre decimos... ¡Que siga la locura! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.